Por todo lo que yo daba al Señor en el Estado, mi alma me adora a Jesús. Santo y maravilloso Elegio a Jesús, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Escuchar como antes su voz y que pasó en su vida, que se ha olvidado lo que dijo en el corazón. Escuchar como antes su voz y que pasó en su vida, que se ha olvidado lo que dijo en su vida, que se ha olvidado lo que dijo en su vida. Escuchar como antes su vida, que se ha olvidado lo que dijo en su vida. Escuchar como antes su voz y que pasó en su vida. La vida, y el Señor la vida, por el que la prueba se apacetece todo. La vida, y el Señor la vida, por el que la prueba se apacetece todo. La vida, y el Señor la vida, por el que la prueba se apacetece todo. La vida, y el Señor la vida, por el que la prueba se apacetece todo. La vida, y el Señor la vida, por el que la prueba se apacetece todo. La vida, y el Señor la vida, por el que la prueba se apacetece todo. La vida, y el Señor la vida, por el que la prueba se apacetece todo. La vida, y el Señor la vida, por el que la prueba se apacetece todo. La vida, y el Señor la vida, por el que la prueba se apacetece todo. La vida, y el Señor la vida, por el que la prueba se apacetece todo. La vida, y el Señor la vida, por el que la prueba se apacetece todo. La vida, y el Señor la vida, por el que la prueba se apacetece todo. La vida, y el Señor la vida, por el que la prueba se apacetece todo. ¡Suscríbete al canal!